A las 3 de la tarde voy a estar ahí, vamos a arreglar esto, pero no se justifica de mi papá de todo el dios borracho, de un niño, de un niño, de un niño. La información que tenemos de que el esposo mientras hacía pasear a los perritos que tiene, que se trajo de España, fue capturado por algunas personas desconocidas y el esposo ha desaparecido. En estos momentos estamos nosotros averiguando quiénes podían haber sido, ¿no? Entonces no tenemos nombres, vamos a personarnos directamente a Interpol porque tenía amenazas de que lo iban a hacer deportar por parte de funcionarios municipales. Entonces este tema es demasiado peligroso, nosotros también estamos sufriendo amenazas fuertes por este tema, me indican de que podían hacer desaparecer a mis hijos o atentar... ¿Qué amenaza, don? Bueno, son llamadas anónimas que nos están haciendo y a la señora yo le había manifestado que denuncia y que pida garantías constitucionales justamente venimos a hablar con la Fiscalía y vamos a hablar con el Ministerio de Gobierno para que nosotros podamos denunciar libremente temas de corrupción y que se llegue a esclarecer. No estamos en ningún momento en contra del gobierno municipal, estamos en contra de la corrupción. El mismo alcalde, la misma arquiteta, han indicado de que por política de Estado tiene que haber cero tolerancia a la corrupción. ¿Las amenazas vienen por parte del señor Romel Borsell? Bueno, no sabemos, en este momento no puedo acusar directamente, pero estamos corriendo un peligro. Hay 9.000 negocios de rocolas, karaoke y, oiga, mire, ¿a dónde están depositando el dinero? No está entrando a las arcas municipales. También vamos a pedir de que estos 9.000 negocios sean sujetos de una investigación por parte de la Contraloría porque son recursos económicos que deben ingresar al municipio y no están ingresando. Entonces, esta gente que posiblemente se esté enriqueciendo en base a estos negocios está amenazándonos ya. ¿Por denunciar corrupción en la alcaldía se da esta figura? La señora ha denunciado, ella ha pedido desesperadamente que alguien le ayude y ha encontrado en nosotros colaboración y vamos a ayudarla. Hasta las últimas consecuencias es que no puede la mafia en contra de la legalidad y en contra del control social. Vamos a continuar. Es por eso la presencia nuestra en la Fiscalía de Distrito. Gracias. 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 Gracias.